34.808 millones de pesos es el presupuesto aprobado por el Consejo Municipal para la vigencia 2017. 34.808 millones de pesos será el presupuesto destinado para que la Administración Municipal lidere proyectos que propendan por el bienestar de la comunidad sonsoneña. El presupuesto para la vigencia 2017 quedó en 34.000 millones de pesos, un presupuesto realmente normal para lo que se recaude en el municipio de Sonson y me parece que es una cifra muy coherente con el recaudo que se ha venido haciendo en las últimas administraciones, entonces pienso que es un presupuesto interesante para poder trabajar por el beneficio de las comunidades más necesitadas del municipio de Sonson. Tenemos que hacer muchas cosas con ese presupuesto, pagar jubilados, pagar funcionarios, todo el funcionamiento, pero además hacer unas inversiones que nos faciliten o nos posibiliten mejorar las condiciones de vida de los sonsoneños. Según el alcalde, el presupuesto destinado es muy poco para todos los proyectos que tiene el municipio el próximo año, por eso hace este llamado. Y por eso invito a los sonsoneños a pagar el pedido a la industria y comercio. Ya conocen que la Corte Constitucional prohibió las amnistías, rebajar impuestos o perdonar impuestos, perdonar multas, ya no se puede hacer, todo está en línea. Total que la Secretaría de Hacienda y la tesorera por ley tienen que hacer esos cobros y como no hay amnistías, pues desde luego es mejor pagar porque los intereses son intereses que incrementan el valor de los impuestos. Son varios los proyectos que se presentarán a entidades nacionales e internacionales para gestionar más recursos y así poder ejecutar obras para el desarrollo del municipio. Gracias por ver el video.